Música Bueno, después de tanto amenazar, acá estamos en que es un circunvalación Se puede ver una línea ahí de pasta, que es aparentemente la vía provincial Contra el andén, de la circunvalación de Andén-Isla, seguramente debe haber habido otra vía tal vez con la vía provincial Porque uno podía, acá está la vía Uno podía acá en esta circunvalación, la década de 50 Venir, por ejemplo, de Olavarría o Mirapampa con el provincial, hacer una parada más que es ir acá Y acá uno podía combinar o hacia La Plata, de acá del forjarril del sur O ir hacia el lado de la costa, como podía hacer Mar del Plata, Miramar Lo que era el ramal, hace Mar del Plata, ¿verdad? Acá está la vía Esta era la vía empleada por los cargueros, que provenían del puerto de La Plata Música Y acá, bueno, en la estación circunvalación Dicen que ahí hay un centro cultural, yo no lo puedo saber A mí me suena que está cada vez más abandonado todo Acá hay un centro provincial, no puedo observar Acá no estamos hallando cada vez más La estación de La Plata del provincial Para de ahí vender el viaje hacia Avellaneda Tocando unos puntos La situación era más que nada Sí, está la segunda vía ahí También está sepustada Esta es la estación circunvalación, donde en Isla Esta es la estación circunvalación, donde en Isla Alguna vez pararon los trenes aquí también, en provincial Esta es la última parada proveniente de la estación La Plata Bueno, la vía continúa acá Si me ven, se puse inculcada La gente utiliza detalles Recorrido las vías estacionarias Estas son las fronteras fronteras Porque aquí, todavía brillan o relucen oxidadas las vías provinciales Hasta alguna vez, a ver la localidad de La Plata traigan el combustible del transporte de la placa bueno vamos a seguir hasta el asilo de la placa vamos a seguir vamos a seguir